Faltan, atención, siete minutos para las doce, para que termine el año. Faltan, atención, siete minutos para las doce, para que termine el año. Faltan, atención, siete minutos para las doce, para que termine el año. Faltan, atención, siete minutos para las doce, para que termine el año. Faltan, atención, siete minutos para las doce, para que termine el año. ¡A Ecuador! ¡Arriba! ¡Ecuador! Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. ¡Guillermo! ¡Guillermo! Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente. Mándame un abrazo fuerte, y pídele todo lo presente. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Navidad, que linda eres. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente. Mándame un abrazo fuerte, y pídele todo lo presente. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desear de buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Gracias por ver el auge, y que Dios lo guarde de la muerte.